Saludamos muy especialmente a nuestro alcalde, don Mauro Tamayo Rosas, a nuestros invitados, Erika Henning Cepeda, directora de Londres 38, Espacio Memorias, bienvenida Erika, a Pablo Zelachevsky Chonchol, director de LOM Editores, bienvenido Pablo, a nuestro concejal, señor Mario Ferrada, a los y las representantes de la Mesa de Derechos Humanos de nuestra comuna, a los dirigentes y dirigentas vecinales, vecinos y vecinas. El factor detonante de los sucesos que se iniciaron el 18 de octubre fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago en 30 pesos. Tras el aumento de las tarifas, centenares de estudiantes se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago, quienes acuñaron la frase, no son 30 pesos, son 30 años. Todo comenzó un 14 de octubre de 2019. En tan solo una semana, el descontento creció, las manifestaciones aumentaron, empezaron a salir a las calles de las principales ciudades de Chile, muchos y muchas cansados de tanto abuso, de tanta desigualdad, asfixiados por un sistema que no da tregua, y la respuesta institucional fue repeler a los manifestantes con una represión feroz. Así llegamos al 18 de octubre de 2019. Al día siguiente, el presidente de la república decretaba el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda en diferentes ciudades, hecho que no ocurría desde el término de la dictadura. Personas de todas las edades y géneros se autoconvocaron por las arterias principales de nuestro país. En Santiago, el 25 de octubre, más de un millar de personas coparon las inmediaciones de Plaza Dignidad, en donde las consignas, no más abusos, basta de corrupción, que renuncie a Piñera y Chile necesita una nueva constitución, fueron cada vez más fuertes. Se suspenden los eventos internacionales como APEC y COP25, se suspende también el campeonato de fútbol. Chile nuevamente está en los ojos del mundo. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son motivo de preocupación para los organismos internacionales. Se estima que al menos más de 200 personas recibieron un severo daño ocular durante las manifestaciones. A fines de noviembre de ese año ya se contabilizaban 23 muertos. Desde el inicio del estallido hasta el 31 de marzo del 2020 ocurrieron más de 4.000 manifestaciones, manifestaciones en las cuales, según el INDH, se registraron denuncias de 3.023 personas como víctimas de sus violaciones a sus derechos fundamentales. Los casos más emblemáticos, sin duda, son los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Luego vino la pandemia, las cuarentenas, el plebiscito por el apruebo o el rechazo, el proceso constituyente y la posibilidad de una nueva constitución para Chile. Este 18 de octubre, o sea, el día de ayer, a dos años del estallido social, se inicia la discusión de los contenidos de la nueva constitución. La esperanza de gran parte de las y los chilenos está puesto en lo que emane del trabajo de la Convención y esperamos que la nueva constitución tenga como base el respeto irrestricto a los derechos humanos y así asegurar el nunca más y la no repetición de hechos tan deleznables como los acontecidos a lo largo de todo el país y que en muchos casos siguen sin justicia. Y así por fin poder vivir en un país donde la dignidad sea costumbre. Muchas gracias a todas y a todos por estar juntos y rememorar colectivamente tan significativas fechas. Antes de dar la palabra a nuestro alcalde para que dé inicio a este conversatorio, les invitamos a compartir algunas imágenes. Muchas gracias. 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 va a haber un espacio de preguntas, reflexiones por parte de ustedes mismos, a los cuales les queremos convocar desde ya y también desde las redes sociales. Nos pueden escribir también preguntas, comentarios, reflexiones para poder compartir también en este espacio. Como seguimos en pandemia, es un aforo bastante reducido y es por eso que le agradecemos a quienes nos están acompañando hoy día. También quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, está el concejal Mario Ferraz, le damos un aplauso. Y también muchos dirigentes vecinales tenemos a Luisa Rivero, nuestra hija ilustre de la comuna, le damos un aplauso cariñoso. Y muchos dirigentes, muchos dirigentes, no quiero nombrar a uno porque se me escapa uno después, me sacan la mura. Entonces, pero de verdad, muchas muchas gracias por acompañarnos. Les quiero presentar a Erika Jennings Cepeda, que está acá con nosotros. Ella es directora de Londres 38, Espacio de Memoria, activista y militante de los derechos humanos, memoria, verdad y justicia. Siempre feminista. Mujer, madre, abuela, esposa de Alfonso Schanfrau, detenido desaparecido en julio de 1974. Ex detenida política del MIR, expulsada a Francia, retornada a Chile en 1983. También acompaña Paulo Eslaschewski-Chonchon, periodista, trabaja como fotógrafo entre 1983 y 1989, funda en 1990 y dirige, junto a Silvia Aguilera, LOM Ediciones, que seguramente lo han escuchado más de una ocasión. Con más de 1700 títulos publicados. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile de la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural y vicepresidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Condecorado como caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de Francia en 2005 y oficial de la misma en 2014. Coordina actualmente la Red Hispana de la Alianza Internacional de Editores Independientes. Le damos un gran aplauso a Paulo. Y partimos izquierda-derecha. Paramos. Ante hechos importantes que ocurren en la historia del mundo en general y de Chile en particular, siempre nos preguntamos qué estamos haciendo. ¿Qué ocurría en nuestras vidas el 18 de octubre del 2019? ¿Cómo los pilla? ¿Cómo los...? ¿Qué ocurrió en esos días, en ese octubre del 2019 para ustedes? Erika, si querés empezar. ¿Se escuchará? ¿Se escucha? Yo escucho bastante mal, pero yo tengo un problema de audición con algunos sonidos. Bueno, yo soy de Londres 38 y en tanto Londres 38 me voy a referir a lo que era el 18 de octubre, pero no puedo comenzar con el 18 de octubre sin antes contar que Londres 38 es un espacio de memorias que previamente fue un centro de detención, tortura y exterminio, desde donde desaparecieron 98 personas y por donde estuvieron detenidas alrededor de 2.000 personas. Todas ellas personas que tenían un compromiso político, que eran luchadores y luchadoras por un país más justo que estaban participando del proceso que se vivía en Chile en los años 70 y por esa razón esas personas fueron detenidas. es por ello que nosotros al recuperar ese espacio no pudimos estar, digamos, ausentes de esas historias y de esas historias de lucha principalmente y en conexión con las luchas del presente. O sea, no tenía sentido para nosotros y nosotras relevar las historias de las personas sin conectarlas con y darle sentido en el presente. Esas personas desaparecieron, hubo mucha represión, pero tampoco quisimos en ese espacio de memorias Londres 38 quedarnos en la historia por cierto dramática de represión, de tortura, sino que también resignificar el espacio Londres para poder conectarlo con las luchas del presente y con las necesidades del presente. Así nos encontró el 18 de octubre habiendo tenido mucha participación respecto de temas de, por supuesto, de justicia, de verdad, contra la impunidad, pero también en relación con otras organizaciones sociales que estaban también luchando como todos y todas acá sabemos como por la pensión más digna, las grandes marchas y movilizaciones por no más AFP, los movimientos feministas, los movimientos de estudiantes, nosotros teníamos mucho vínculo también con los estudiantes que previo al 18 de octubre habían luchado contra la criminalización, por el no al aula, al aula, me olvidé del concepto, de estas aulas seguras, que digamos que era un espacio dentro del propio curso incluso, más allá del colegio, etcétera. Así nos pilló entonces el 18 de octubre y fue bastante fuerte. Yo personalmente iba yendo por la Alameda y me encontré con cantidades de personas que caminaban porque ya los metros habían sido cerrados y en la noche cuando volvía me encontré con barricadas y con un espíritu que yo percibí desde mi auto y manejando de alegría y me contagié con esa alegría que percibí no obstante digamos el temor que tuve de pasar por la barricada concretamente de esperanza. Así nos pilla a nosotros Londres 38 el 18 de octubre. Puedo o sea puedo seguir pero le doy el pase para después retomar con todo lo que hicimos como Londres 38 a partir de esa fecha. Bueno primero que nada muchas gracias por la invitación al alcalde a todo el equipo de la librería del Centro Cultural un gusto estar esta tarde compartiendo acá y celebrando estos dos años del 18 de octubre. El 18 de octubre me pilla volviendo de un viaje de un encuentro de editores independientes que tuvo lugar en Francia y llegué ese mismo día muy cansado entonces ese día no tomé conciencia de lo que estaba pasando y en verdad recién al día siguiente el 19 volví sentí que volvía a lo que fue mi práctica y el día a día de los años 80 como fotógrafo es decir yo desde el 90 he estado dedicado al 100% en este proyecto editorial lo que llamamos un proyecto cultural LOM Ediciones en la cual hemos publicado muchos libros vinculados a las temáticas que se abren masivamente que explotan masivamente que llevan ya mucho tiempo trabajándose pero que el 18 de octubre marca claramente un hito como la nueva constitución como los derechos sociales y y y también en alguna manera pero con mucho menos fuerza trabajando fotográficamente como como las movilizaciones del 2011 las movilizaciones de derechos humanos pero a partir del 19 volver a la calle y volver al principio todos los días porque hubo movilizaciones al principio todos los días y después en los viernes esencialmente en la plaza de dignidad es volver a a sentir en los ojos de la gente lo que decía Erika esa esperanza y confianza en el futuro si uno mira la fotografía de algún momento histórico y particularmente por ejemplo en Chile la unidad popular uno ve que los ojos de la gente brillan y ese sentimiento de esperanza de confianza en el futuro uno lo ve también en las filmaciones que hace Guzmán en la batalla de Chile son momentos de gran alegría es decir al final de fiesta uno lo ve también en imágenes de los años 30 en España en la república antes del franquismo sin embargo en el Chile de los 80 los ojos eran ojos de miedo era ojo constante de tensión que venía la represión y después lentamente eso empezó a cambiar pero en los 90 se mantuvo esa cosa gris ese temor permanente y que se empieza poco a poco a romper el 2011 hay una marca pero claramente con octubre hay un cambio muy grande muy significativo y a partir de ese momento uno empieza a vivir y uno siente mucho con más ganas ese compromiso de estar ahí de compartir y en mi caso desde la fotografía desde la editorial con este movimiento y esta transformación que vive el país y que un proceso un proceso que bueno lo vimos con el proceso constituyente pero que que anima a a que es posible como dijo la presidenta de la convención refundar Chile Oye Erika tengo una pregunta específica para que puedas continuar tu afirmación puesto que tu historia de vida es testimonio fiel de la tierra de defensa de los derechos humanos hoy día como mencionaste recién desde la desde Londres 38 tú como tantas muchas mujeres en nuestro país que ha dedicado su vida a la lucha por la defensa de los derechos humanos la verdad la justicia y la reparación ¿cómo viste el trabajo de Londres 38 y de otras organizaciones? ¿cuál es la relevancia en el marco de el 18 de octubre en adelante? ¿qué rol han jugado? ¿cuáles han sido los principales aciertos defensa y también debilidades que hemos tenido en este periodo? Sí, mira quisiera relevar una situación que tal vez es muy todavía menos esperanzadora que tiene que ver con la impunidad donde el 38 como espacio de memoria y de derechos humanos evidentemente tiene un foco muy importante en todo lo que es la lucha por toda la verdad como decimos nosotros y toda la justicia y agregamos a justicia y verdad el toda y verdad y toda la justicia porque en Chile si bien ha habido procesos y hay muchos procesos todavía abiertos y muchos que han concluido con condenas y con condenados que están en Punta Peu o en Colina 1 no ha habido nada de verdad respecto por ejemplo del destino de las personas desaparecidas 1.193 entiendo personas tampoco el Estado y los gobiernos sucesivos se han hecho cargo de tener cifras muy muy fieles digamos pero 1.193 personas desaparecidas alrededor de 104 solamente han sido encontradas y no necesariamente por investigaciones judiciales entonces nos pilla en ese en ese en ese escenario de mucha impunidad todavía así que lo que no dije antes los días posteriores al 18 tuvimos que hacer una evaluación porque nosotros tenemos que comillas comillas digo lidiar con la historia que carga esa casa de represión y las personas que son jóvenes que trabajan en Londres 38 permanentemente están escuchando historias memorias de esa represión que hubo y entonces les conectó y nos conectó a todos y todas con también una parte del temor con la esperanza la alegría un poco de euforia pero algo también de temor sin embargo digamos el compromiso y la necesidad de seguir luchando nos puso en un escenario en que primero el día 20 o sea dos días después nos contactaron las organizaciones principalmente de estudiantes la hace en ese momento y la coordinadora 8M para solicitarnos hacer un punto de prensa en Londres 38 cuando ya se había establecido el toque de queda y la supuesta guerra que Iñera nos declaró entonces llegamos a Londres 38 el domingo 20 de octubre 30 por lo menos 30 organizaciones de la sociedad civil 30 organizaciones diversas de derechos humanos territoriales bueno de mujeres etc de estudiantes de pobladores 30 organizaciones y alrededor de 100 personas que nos congregamos para un punto de prensa en donde se iba a anunciar una huelga bien digo un paro una huelga para el 21 bueno y ahí vienen todos los hechos posteriores días después un tiempo después nos contacta ya empezamos a tener cierto las desgraciadas informaciones de las violaciones graves a los derechos humanos y nos contactan entonces los jóvenes del mundo de la salud que nos piden trabajar en Londres 38 y poner un puesto de salud y así llegan jóvenes con insumos médicos camillas y ahí empezamos a coordinarnos para poder montar ese puesto de salud porque además Londres está ubicado estratégicamente en muy buen lugar respecto de donde se realizaban las manifestaciones y toda toda la la revuelta y así llegaban arrancando gaseados mojados con estos químicos que todos y todas conocemos llegaban digamos ahogados pero también llegaban heridos y se les iba a buscar o llegaban ahí y nosotros salíamos digamos a asistirlos con la botellita con leche preparación que hacían y en ese proceso en que llegaban jóvenes hombres mujeres y de todas las edades pero principalmente jóvenes hubo todo un proceso de reflexión y de intercambio en donde comenzó a cambiar la comprensión de esa atención médica en el sentido de decir nosotros vamos a apoyar en el cuidado en la recuperación de estas personas para que vuelvan a la lucha estaba el concepto de resistencia y en ese sentido hubo un trabajo muy muy importante con todos esos jóvenes hombres y mujeres que tenían un compromiso y que todavía porque terminó digamos empezó la pandemia e igualmente hubo algunos momentos en que había manifestaciones en que abríamos Londres un poco sin permiso debo decirlo que ahí está para igualmente acoger en casos de y hubo de hecho otros casos de personas con problemas digamos de por la represión y otro otro foco que nosotros también enfrentamos que tiene que ver con la atención jurídica nosotros tenemos una línea de verdad y justicia que se llama y una comisión de verdad y justicia con abogados y abogadas y personas digamos de Londres que no somos abogadas pero que enfrentamos ese tema y empezamos a tener digamos hacer gestiones para ser recibidos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por un grupo de parlamentarios europeos y unos canadienses en fin hubo hartas gestiones para dar cuenta de lo que estaba haciendo la revuelta y fundamentalmente con esos organismos internacionales la represión y empezamos también a trabajar con la Defensoría Penal de la Universidad de Chile Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y ahí tenemos entonces nosotros como Londres 10 querellas y bueno eso eso es un poco y hemos seguido por supuesto acogiendo las organizaciones y haciendo trabajo con las organizaciones lanzamos para nuestro archivo una una suerte de de concurso por decirlo de alguna manera de de imágenes de la revuelta y pueden entrar a londres38.cl donde están esos archivos de imágenes de 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 lo que fue la revuelta de lo que ha sido la revuelta de lo que es la revuelta bueno tuvimos ayer así que tenemos un trabajo permanente relacionado sin nunca perder el vínculo porque termino para no alargarme tanto el vínculo con lo que ha sido la impunidad respecto de los crímenes de la época de la dictadura con la impunidad con la criminalización y la represión hoy día tiene absoluta relación porque ha sido esa impunidad lo que ha garantizado los crímenes y la impunidad hoy día en el presente eso a grandes a grandes rasgos lo que como londres38 estamos haciendo en todo el proceso evidentemente de revuelta que como sabemos continúa y es necesario a nuestro juicio que continúe no obstante cambios de gobierno incluso nueva constitución imagínate que más o menos se estiman que son 8000 personas víctimas de violencia del Estado aparte de las fuerzas policiales 400 víctimas de trauma ocular 1314 decía la defensoría de niños niñas y adolescentes víctimas 1314 en Surronavia también tuvo muchos vecinos víctimas de violencia policial nosotros creamos un programa de defensoría que se llama nuestra fiscalía popular y llevamos 15 causas pero cuesta tanto cuesta tanto ese 15 causas la gran mayoría no hay responsables nadie sabe no nadie dio esos esos mantos de impunidad en dictadura que prevalecen hasta el día de hoy así es entonces efectivamente los altos mandos lo más probable es que les pase lo de Al Capone sean sentenciados por vía administrativa por fraudes fiscales y no por las aberraciones que han cometido paulo tú eres periodista director director de LOM LOM está en Cerro Letras por si acaso ha sido una de nuestras primeras editoriales que han estado moviendo este proyecto desde el día uno muchas gracias pero además también eres fotógrafo y como tal con tu lente captaste muchas imágenes de lo que significó el despertar a propósito de ello escribiste fragmentos de un despertar trabajo que nos muestra la imagen de lo que significó esta revuelta cuéntanos un poco cómo nace que te motivó el propósito de hacer este libro bueno como comentaba anteriormente trabajé como fotógrafo desde el 83 al 90 yo viví entre el 75 y el 83 vivía en Francia y al volver a Chile empecé a cubrir las movilizaciones contra la dictadura en esos años con otros tres fotógrafos más publicamos un libro El Pan Nuestro Cada Día un libro de la cuenta de las movilizaciones y la brutal represión de esos años y después nunca más publiqué en relación a lo que estaba haciendo y cuando empiezo a cubrir nuevamente todo lo que la movilización a partir de octubre la revuelta de octubre en LOM iniciamos una colección de bolsillos dentro de la colección de bolsillos una serie 18 de octubre un libro que de diversas perspectivas buscaban apoyar alimentar debatir en torno a lo que estábamos viviendo el tema de la vivienda digna el tema próximamente va a salir uno el tema de la violencia el tema de las violaciones brutales violaciones y sistemáticas a los derechos humanos y hay una serie de temas que han estado abordados en la colección ya llevan 11 libros publicados y bueno como llevaba ya había realizado un trabajo bastante significativo a nivel de cantidad digamos de cubrir estos eventos me pareció que era importante también que desde la fotografía y ese es un primero pero van a aparecer otros después publicar y abordar el tema de la revuelta es decir esto la fotografía es un elemento muy importante para dar cuenta la memoria política y social que vivimos ahora la fotografía tiene múltiples usos es decir cómo lograr que la fotografía vuelva y sea vuelva a quienes participan de las movilizaciones y no sea utilizada solamente como una entre comillas mercancía y al final también como también hasta como propaganda contra las mismas movilizaciones o como arma represiva y busqué y me interesó en el libro tratar de dar cuenta y contribuir a la construcción de esa memoria política y social de lo que estamos viviendo a retroalimentar los procesos de movilización como se hace con los libros en los otros ámbitos hay uno por ejemplo en la colección que es de la Lira Popular y una búsqueda como otra desde un libro y creemos que los libros contribuyen justamente a pensarnos repensarnos a vernos y después a poder participar de una manera más fuerte con esta pequeña obra que además son de bolsillo en el sentido de que hay una búsqueda que sea asequible que una lógica de democratización del libro al proceso que vivimos y bueno hice una selección evidentemente del trabajo que había realizado y armé este libro en el cual al final que introduce la periodista premio nacional de periodismo Farid Serán y que al final recoge unas palabras de un intelectual un escritor inglés John Berger donde justamente plantea este tema de cómo lograr que la fotografía vuelva vuelva a quienes son los sujetos que están ahí que están en la fotografía que vuelva a los manifestantes y esa es la voluntad el anhelo de este pequeño libro oye recordar que estamos recibiendo preguntas de ustedes mismos y también de los vecinos que están por redes sociales para que la vayan haciendo llegar la idea es que esto junto con la exposición de nuestros invitados también sea un espacio de diálogo e intercambio para ambos lo conversamos recién Chile fue condenado masivamente a ministro internacional distintos observatorios distintos fundaciones internacionales relevaron y reconocieron el nivel de violencia de estado que se estaba ejerciendo según ustedes que debimos haber hecho como país luego de termino la dictadura militar para evitar la reiteración de estos hechos porque hoy día no tenemos ninguna garantía que esto no se siga repitiendo Erika bueno está claro que hemos tenido gobiernos sucesivos en donde ha sido en donde ha habido una continuidad de las prácticas dictatoriales con una constitución como sabemos que ha permitido todo ello con una justicia en la medida de lo posible que fue menos de la medida de lo posible como dije anteriormente con prácticas dictatoriales que están impunes hasta el día de hoy y evidentemente ello ha garantizado lo que sucede hoy día pero por otro lado con una falta de voluntad política importante de todos los gobiernos desde los 90 en adelante y eso sin duda que tiene una incidencia muy importante respecto de todo lo que sucede hoy día en el presente con la criminalización con la represión y las violaciones a los derechos humanos como la que tenemos hasta hoy día con presos políticos y presas políticas con una militarización en el Hualmapu con estado de excepción o sea parece increíble que a 30 a 30 o a ya son mucho más de 30 años de que terminó la dictadura estemos viviendo situaciones de esa envergadura o sea francamente todo ello es lo que ha permitido una desidia de todos los poderes del estado me gusta mucho el concepto de desidia aplicado a estas situaciones es lo que permite sin duda la situación que estamos viviendo actualmente pero afortunadamente tenemos algo de esperanza con la revuelta y con lo que está pasando en el presente Pablo bueno son varios para realmente no repetir la historia y no repetir la brutal represión que existió durante los años 70 80 y que existió toda la primera etapa de la revuelta con tantas víctimas y tanta falta de justicia que tenemos hoy día porque han salido las cifras estos días son absolutamente mínimos los casos donde hay avances en los procesos digamos yo creo que varias cosas habría que haber cambiado en lo que vivimos digamos así muy en breve uno tener un real proceso democrático es decir lo que vivimos en Chile después del 90 de adelante es más bien una post dictadura que una real democracia y así es difícil esperar algo diferente en el ámbito de la justicia a nivel de los crímenes contra derechos humanos pero también de la justicia a nivel social a nivel económico a nivel cultural un segundo elemento creo que tendría que haberse dado un gran cambio cultural es decir donde logremos cambiar cómo se valora las cosas lamentablemente durante toda la post dictadura se naturalizó un sistema que instaló la dictadura misma el neoliberalismo en el cual esencialmente todo se transforma en mercancía los mismos objetos culturales los mismos libros y las mismas personas es decir son casi considerados como tales en su relación con el trabajo por ejemplo en que son sirven o no sirven es decir somos casi entre comillas desechados y ese profundo cambio cultural se vincula justamente con una construcción de una democracia y con valorar justamente la vida romper con la sociedad patriarcal por ejemplo que felizmente es un tema que está absolutamente en primera línea hoy en día romper con el como nos relacionamos con la naturaleza y como nos relacionamos con los otros con nuestros prójimos porque al final hay una lógica de dominación en casi todo nuestro trato y relaciones humanas y ese cambio cultural tiene que hacer una relación mucho más horizontal y eso claramente durante la post dictadura no se dio y claramente es una de las grandes demandas que viene hace mucho rato pero que claramente se manifiesta en grande con la revuelta de octubre un tercer elemento y creo que en ese sentido es muy esperanzable lo que estamos viviendo que no es una no es una condición necesaria pero no suficiente por supuesto es el final de la constitución del 80 es decir terminar con esta constitución que construye una base y legitima el modelo que vivimos y avanzar hacia la construcción donde está una nueva constitución que cambie justamente las lógicas que mueven nuestra cómo compartimos en la vida social y política y por último y se vincula mucho con el trabajo que hace Londres 38 y otros espacios como ese es realmente tener verdad y justicia frente a atropellos y brutales violaciones de derechos humanos las hechas por la dictadura y las hechas hoy día esa falta de justicia eso permitir que le quiten los ojos a nuestros jóvenes y no se haga nada o casi nada es permitir que eso se siga repitiendo y mientras como sociedad no seamos capaces de poner un fin a eso y decir realmente que es absolutamente inaceptable los derechos humanos que estén a la base de nuestra convivencia social los derechos humanos entendidos en su amplitud derechos civiles políticos sociales económicos y culturales difícilmente vamos a evitar que eso se repita porque difícil fácilmente vamos a se van a poder dar reflujos conservadores como se da hoy día en Brasil con Bolsonaro o como se da con estos niveles represivos que tuvimos post el estallido social mientras me entregan las preguntas con tal de que ayer tuve la oportunidad Pablo y Erika de estar en la red estaba Marta Lagos yo no la había visto nunca pero había leído uno de sus tuits que le gusta así y por no sé por qué llegamos al tema de la acusación constitucional contra Piñera esto decía que era lo que correspondía era lo que la constitución permite hacer estos juicios políticos y él me decía es que no no están los votos era como una tontera era como algo que no correspondía porque era imposible entonces yo dije precisamente estamos hoy día con 18 doctores porque ya no aburrimos de lo posible durante 30 años se nos dijo que la lucha por los derechos humanos es hasta lo posible el más lo tengamos a 5 o 6 familias porque es lo posible Soquimich 30 porque era lo posible y de eso ya la ciudadanía dijo basta cuando empezamos a hacer lo que corresponde lo que es justo independiente si es posible o no entonces yo creo que el grito de muchos ciudadanos y ciudadanas que alzaron la voz alzámosla está en ese marco de dejar estos márgenes de lo posible muchas veces nos dijo que la educación pública gratuita y de calidad es imposible y a parecer sí es posible entonces claramente esa discusión es muy interesante en torno a la construcción se hablaba de la democracia me pareció interesante lo que Pablo nos señalaba de que más que vivir en democracia estamos en un post dictadura muchas veces la primera definición de democracia de este gobierno del pueblo esta decisión clásica pero hay varios autores que plantean que y lo manifesté ayer que es una concesión de una ley rica y minoritaria sobre una mayoría pobre para cautelar y proteger sus intereses de clase no 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 es el ejercicio del poder ciudadano de la soberanía ciudadana sino que es la protección de intereses entonces por eso es que es un impotente de esta ciudad para reflexionar un poco más allá de lo que los medios quieren que piensen muchas veces y bueno para eso también están los libros para que tengamos un juicio y una opinión sobre nuestra realidad han llegado hasta el momento tres preguntas Pamela Bravo no esta es como para mí ¿cuál es el rol fundamental que juegan los municipios dentro de las denuncias por violación de los derechos humanos? Fernando Parragués teniendo en cuenta los hechos de violencia habituales en marchas y convocatorias ¿cómo la desarticulamos? Catherine Yevule dentro de los procesos de los gobiernos locales ¿qué herramientas tienen para combatir el neoliberalismo y así avanzar hacia un sistema más digno? tremenda pregunta súper difícil mientras los vecinos lo invitamos para ir haciendo más preguntas sobre todo que vayamos extrayendo desde redes sociales la pregunta de Fernando no sé quién se anima Ericka o Pablo sobre la violencia habitual en marcha y convocatoria me imagino que se refiere al daño del espacio público bueno difícil pregunta pero bien reiterada escuchamos leemos redes sociales la prensa las noticias ayer lo primero que nosotros como espacio yo personalmente puedo decir es que es inevitable y que no hay creo yo por ahora posibilidades porque la revuelta tiene una característica que no hay un un líder único es autoconvocada por lo tanto no hay posibilidades y la rabia acumulada hace que hay grupos que siempre ha habido aquí y en el mundo eso es algo que nosotros tenemos que probablemente sabemos yo viví en Francia muchos años me tocó conocer movimientos digamos manifestaciones en donde había también grupos que ejercían digamos violencia etcétera distintos tipos de violencia en lo personal como Londres 38 también considero que una barricada no es violencia es un método de autodefensa o podemos a lo mejor mucho no estar de acuerdo pero en fin y en ese sentido siendo movilizaciones autoconvocadas con un con un con un pueblo eso es algo muy importante también de la revuelta la recuperación del pueblo como concepto y la recuperación del colectivo con un pueblo que sale con como reivindicando justicia por lo que ha sido la precarización de la vida por un sistema de impunidad por un sistema de injusticia a todos los niveles sociales políticos económicos es muy difícil el control ahí solo en mi opinión la justicia la dignidad podrá tal vez darnos un pueblo que pueda manifestarse alegremente respecto de los logros que se han tenido por ahora no tengo respuesta a quien preguntó respecto de cómo se pudiera manejar yo creo que las manifestaciones como vimos ayer fueron durante largas horas de familiares de alegría y finalmente terminan como sabemos pero bueno menos de lo que muestra la prensa evidentemente en mi opinión yo estuve un poco ahí eso eso no sé qué más podría agregar si yo yo creería primero que hay un brutal cinismo de la derecha primero y que yo creo que hay que tenerlo presente que dicen condenan o como hoy día decía una autoridad de gobierno a menos que todos vengan acá a condenar la violencia en verdad los que más han ocultado la violencia en la historia de Chile con los mayores masacres y crímenes ha sido la derecha permanentemente en general desde el poder del estado o desde el poder de las fuerzas armadas del estado o en otro tipo de acciones lo mismo asesinato a dos comandantes en jefe uno en ejercicio como Schneider y otro que ya no estaba en ejercicio como Pratt entonces que vengan a hacer este discurso de no a la violencia es bien hipócrita porque la han ocupado una y otra vez cuando les conviene un segundo tema es que hay que reconocer que sin sin esta explosión de 18 de octubre que incluye elementos de violencia y elementos de violencia muy complejos porque es diferente la violencia por ejemplo la primera línea enfrentando a Carabinero que la violencia de saqueos que es un tema mucho más complejo y evidentemente que sería bueno que eso no ocurriera digamos pero sin la violencia no estaríamos viviendo el proceso constituyente y eso porque hay una incapacidad de escucha de los gobiernos a las demandas populares a las demandas sociales que ha llevado a que realmente para que se cambien las cosas la cosa tenga que explotar y ahí hay que pensar la violencia también como un tema de olla a presión si queremos terminar realmente con la violencia tenemos que construir una sociedad mucho más justa mucho más horizontal mucho más igualitaria que nos haga que para que las demandas tengan lugar y podamos avanzar tenga que explotar la olla y eso es lo que pasa un poco en octubre ¿hace cuántos años hay demandas por una nueva constitución? ¿hace cuántos años hay demandas frente a la AFP? ¿hace cuántos años hay demandas por una educación diferente por una salud digna? décadas ¿cuánto ha cambiado? y ante ese muro ayer yo estuve en la plaza y evidentemente fue esencialmente una manifestación en la plaza una manifestación pacífica con algunas barricadas pero hubo algo muy simbólico que botaron los muros alrededor de la estatua de Baqueano y en esos muros estaba escrito 18 de octubre y yo pensaba estaba fotografiando cuando caían el muro que decía octubre y el muro que protegía la estatua que ya no está digamos y caía ese muro yo creo que lo que hizo octubre es botar muros botar muros que nos rodean y que nos limitan como sociedad para ser una sociedad realmente democrática y para y para votar algunos muros a veces es necesario justamente esa movilización que va más allá de solamente la palabra yo creo que sería fantástico tener una sociedad participativa real una democracia real que con el el diálogo el debate con donde haya medios de comunicación independiente la palabra hoy día en nuestra sociedad está cooptada por solamente los que tienen el poder de los medios grandes empresarios son esencialmente los dueños de los medios o grupos de afuera en la radio particularmente mientras no exista una democracia en la palabra la sociedad no solamente para que nosotros hablemos acá sino lo que se difunde en los medios de comunicación lo que se sabe lo que pasa en la sociedad mientras no exista una democracia real a nivel de justicia social que tengamos toda una educación similar una salud similar muy difícilmente vamos a parar la violencia a todo nivel no solamente lo pienso en las movilizaciones sociales sino lo pienso en los niveles que hoy día es muy preocupante la sociedad chilena el narcotráfico un montón de situaciones que se dan que son situaciones que se dan por el tipo de sociedad que vivimos por el tipo de desigualdades que vivimos por el tipo de los jóvenes no encuentran futuro no encuentran esperanza en participar en la sociedad en sentir que hay una comunidad termino diciendo que el 2012 si no me equivoco el informe del PNUD que le alucinamos a las Naciones Unidas para el desarrollo que hace todos cada dos años si no me equivoco informes en muchos países del mundo en particular en Chile digamos decía nosotros los chilenos un desafío cultural ya el 2002 planteaba que para construir una sociedad diferente en Chile necesitábamos recuperar nuestros sentidos de comunidad sentíamos que somos todos partes de una sociedad y ese es un desafío cultural y eso está planteado hace rato está planteado muchos libros muchos intelectuales han planteado muchas organizaciones sociales han planteado una serie de demandas y no Dios escucha esperemos que lo que estamos viviendo hoy día con el proceso constituyente con las próximas elecciones que van a haber abra las puertas reales para que eso haga las transformaciones necesarias para que no sea necesaria la violencia para vivir una vida más digna y más justa muchas gracias paulo voy a resumir tres preguntas porque pasamos de no tener ninguna de demasiadas preguntas ahora de Maite Budiño de Andrea y de Claudia Flores que nos plantea esencialmente esta sensación de impunidad ¿cómo es posible tanta violación a los derechos humanos víctimas son vecinos víctimas que hoy día han perdido sus dos ojos son hechos objetivos impalpables no obstante sus agresores son dejados a libertad por la justicia ¿por qué si en la marcha por ejemplo donde estamos nuestra voz estos de no fueron 30 pesos ¿por qué se logra sostener un presidente destituido en el marco de este proceso constitucional que plantea Claudia Flores en torno a cómo se logra garantizar en este marco general de transformaciones políticas de nuestro país que estamos viviendo una nueva realidad para nuestro país no sé si partir ¿Paulo o Erika? es que hemos ido súper ordenadito ¿ah? hemos ido bien ordenado así Erika entonces pero debo reconocer que tengo un problema audición o a lo mejor eso distorsiona un poco mi escucha entiendo que preguntaron respecto de cómo es posible que se mantengan violaciones como la que sufrió violación a los derechos humanos como la que sufrió Fabiola y Gustavo algo así escuché perdona perdona no sé si estoy solta con el conjunto de violaciones a derechos humanos cómo se sustenta un presidente como hoy ya mantenemos por ejemplo que esto hubiese sido vergonzoso en cualquier estado moderno que el principal responsable de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos habiendo habido como tú mismo dijiste al inicio una serie de investigaciones informes que daban cuenta de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ¿cierto? Igualmente se sostiene un presidente responsable de dichas violaciones a los derechos humanos bueno todo lo que hemos dicho anteriormente respecto de una práctica de impunidad es aplicable también al presidente de la república y a todos los sucesivos ministros que tuvieron responsabilidad en donde se ha fortalecido más bien el rol de las policías y las fuerzas armadas no sé cómo podríamos hacer si no es también con la justicia bueno hasta la acusación constitucional y por otro lado la necesidad de la justicia algo que yo quisiera decir a propósito justamente de las violaciones a los derechos humanos en el presente y que es lo que se vivió respecto de las violaciones a los derechos humanos en el pasado es que ha habido como una intencionalidad en los sucesivos gobiernos anteriores de privatizar el problema de las violaciones a los derechos humanos como si las violaciones a los derechos humanos las desapariciones la prisión política la tortura solo afectara a la persona directamente valga la redundancia afectada y a sus familias y sacándolo del ámbito país sociedad pueblo las violaciones a los derechos humanos afectaron a la sociedad en su conjunto y en ese sentido en Chile como se privatizó veíamos solamente a las agrupaciones a los familiares las familiares luchando y el resto se digamos se condolía probablemente muchos de estas afectaciones que vivían las familias y familiares y esperemos como para realmente darle fuerza a esta demanda de justicia a este fin a la impunidad es que las violaciones a los derechos humanos que han vivido durante la revuelta jóvenes hombres y mujeres sea de responsabilidad la lucha por la justicia de ello de toda la sociedad de todo el pueblo y en ese sentido con fuerza denunciar con fuerza sea un eje también la demanda de la libertad de los presos y presas políticas la demanda de justicia para Fabiola y Gustavo y todas las personas con trauma ocular y términos de esa desidia Piñera se sostiene justamente porque hay un sustento de impunidad que esperemos termine prontamente sabemos que eso va a terminar muy tarde a nuestro juicio y me imagino que todos acá coincidimos que es muy tarde porque ya hay la cantidad de violación a los derechos humanos que conocemos o sea en ello se sostiene en la impunidad principalmente creo creo yo creo que lo guardaría de dos perspectivas uno nuevamente sobre el tema más general y cultural yo creo que es una sociedad donde está instalado que más grave pareciera la violencia contra las cosas que la violencia contra las personas me explico le importa más la propiedad de las cosas y ahí se ejerce más rápidamente la justicia que lo que pasa con las personas y eso no solamente a nivel de la violencia de un robo o de un golpe por ejemplo miremos el tema de los remedios del acceso a los medicamentos para una persona que tiene una enfermedad o que en su familia alguien tiene una enfermedad grave que tenga que y no puede pagar medicamentos que hoy día es algo imaginable tres décadas atrás cuestan millones de pesos al tratamiento mensual cuando el promedio lo da ingreso salario están lejos de eso es una violencia brutal diaria es decir es absolutamente inaceptable y si la Nación Unida en la Declaración de Derecho Humano pone primero los derechos a la vida el derecho a la salud que el derecho de las farmacéuticas pero lamentablemente en nuestras sociedades se respeta mucho más el derecho a las farmacéuticas por los tratados de libre comercio que el derecho a la vida y a la salud y esa violencia está instalada en toda nuestra sociedad en casi todo y hoy día como lo que pasó en octubre al final muchos jóvenes han sido encarcelados porque ejercieron violencia contra las cosas pero casi ningún carabinero ha sido encarcelado o de fuerza represiva porque ha ejercido violencia brutal que marca la vida futura de las personas y familias contra las personas y yo creo que hay que volver culturalmente a poner mucho antes los derechos humanos de las personas por sobre el ojo y la propiedad y la constitución del 80 una constitución esencialmente de la propiedad y felizmente lo que está haciendo el proceso constituyente ahora es trabajar en torno a los derechos fundamentales en toda su amplitud y poner un énfasis mucho más fuerte que nuestra sociedad se construya que nuestro pacto social sea más en base a los derechos de las personas con toda su amplitud en el sentido que también hoy día hay que considerar la relación con la naturaleza porque también evidentemente como nos estamos viendo el cambio climático también por sí y también porque influye enormemente en nuestro futuro como persona y como humanidad yo creo que eso es una primera cosa y creo que requiere justamente esas cosas que son tan difíciles que son los cambios culturales que lentamente van entrando y para lo cual se requiere justamente tener medios de comunicación que funcionen con nuestra lógica se requiere tener espacios en todo el país espacios territoriales donde se puedan discutir esas cosas y pensar en torno a esas cosas y por eso es tan importante digamos espacios como este que no sean espacios culturales por ejemplo no estén solamente concentrados como un apartheid en Santiago centro y hacia el oriente y un segundo nivel en lo práctico concreto es que haya realmente justicia y claramente no la hay la vio poco en relación a los crímenes brutales de la exhumanidad de la dictadura y la vio menos ahora y cuando al final pasa lo de Gustavo Gatica pasa lo de Fabiola Campella y pasa tantas situaciones así hay muchos muertos por medio creo que en ningún caso hay justicia en la materia si no hay justicia al final da un poco lo mismo y siguen reprimiendo igual y siguen aplicando la misma lógica es decir mientras no se sancione realmente y no se encarcele a los que son responsables de cegar a conciudadanos digamos no vamos a lograr que eso realmente se diera porque al final o si no no se aprende lamentablemente siguen aplicando las mismas cosas muchas gracias Pablo hay preguntas de Katherine y de Pamela en torno al rol de los municipios de Pamela bien específico en torno al rol dentro de las denuncias por violación al derecho humano nosotros lo que hicimos con esta Fiscalía Popular fue poner abogados penalistas porque muchas veces en un municipio le decimos al jefe jurídico oiga puede haber estas causas por favor pero él ve derecho administrativo y el derecho yo no soy abogado pero si hay especialidades uno si va al médico y tiene un problema audiológico va al otorrino no va al catiólogo entonces el derecho también quisimos poner abogados formados y especialistas en derecho penal y aún así ha sido dificilísimo los datos que se han reportado es que no es culpable como que se hubiesen hecho que fuesen fortuitos o sea no hay una responsabilidad institucional del alto mando ni tampoco de los ejecutores entonces creemos que efectivamente son causas que van a costar mucho y van a aparecer ciertos casos que van a ocupar como ejemplificadores mira pero la justicia no ha estado a la altura de la situación pero la verdad que no y en torno a Catherine que nos preguntaba bueno que es una pregunta bien compleja en torno a qué herramientas tienen los municipios para combatir el neoliberalismo y así avanzar hacia un sistema más digno bueno solo contar lo que hemos hecho primero cuando los temas son tan grandes uno busca segmentarlos para poder dar algún tipo de respuesta entonces por un ámbito en el ámbito cultural en el ámbito de participación evidentemente de formación de educación por el ámbito cultural en el ámbito económico que podemos hacer de los municipios y también en el ámbito político en el ámbito cultural hemos hecho esfuerzos de distinto tipo yo creo que Cerro Letras es un espacio que contribuye en eso porque acá no solamente está la venta de libros a precios justos sino que además convive con la biblioteca municipal entonces aquel vecino que busca un libro no pueda o no quiera comprarlo puede pedirlo prestado y la biblioteca para los más pequeños un espacio que se desarrolla pero de forma armónica con los colegios jardines espacios de la sociedad civil vinculados a niños, niñas y adolescentes para la definición de los libros por ejemplo que todos los diciembre se entregamos para valorizar el conocimiento como una forma de transformación para abandonar prácticas o conocimientos basados en muchas veces ideas que no están fundadas sino que la ciencia y el conocimiento sean herramientas transformadoras que nuestros vecinos de más chicos al más grande logren abrazar el conocimiento creemos que eso es importante para poder debatir para poder contraargumentar una posición no es sencillo habitualmente estamos formados para reproducir cosas nos preguntan ¿cuánto es 3 por 2? 6 y 2 por 3 6 entonces nos formaron para tener respuestas exactas pero poco para reflexionar en el ámbito cultural en el ámbito económico que un ámbito bien complejo es cambiar los modos de producción entonces lo popular hoy estamos trabajando con Daniel en una idea de comprarle gas directamente a ENAP ¿se imaginan que se fijan en camiones gigantes y poder pasarlo a cilindro y terminar con el monopolio con la colusión que tiene la empresa del gas pero es re difícil es más fácil decirlo que hacerlo es más difícil pero porque yo calculo que cada 2 a 3 años se visibiliza una nueva colusión pero que han vivido con nosotros toda la vida imagínense el 2012 la corte suprema ratifica la sentencia contra farmacia ahumada cruz verde por la colusión de las farmacias 2015 la colusión de los pollos agrosuper don pollo 2017 se sanciona la cmpc por el papel confort es el papel tisu igual suena como un pozo el tisu papel confort 2019 se sanciona a SMU walmart por los pollos 2021 aparece una sobreutilidad todavía no es colusión porque para que se evidencie una colusión tiene que darse todo de la acción compensada imagínense solo en el caso del papel tisu el daño patrimonial a las familias fue de 1500 millones 1500 millones un tribunal uno pensaría una sanción ejemplificadora podría ser la mitad ¿verdad? una sanción de 750 millones bueno quizás sea mucho una mitad del daño entonces el 10% ¿cierto? podría ser también tampoco la multa fue del 3% o sea está para la gente por 1500 millones y la multa es de 58 millones y lo mandan después a clases de ética así pero si usted lo pilla con un pollo se van presos ¿sí? entonces entonces esta democracia como les contaba al principio efectivamente nos falta mucho para avanzar en su transformación más profunda entonces como les contaba en el aspecto cultural en el aspecto económico transformando los modos de producción y también en la esfera política generando espacios de participación que sean cada vez más vinculantes y no solamente espacios decorativos pintamos la puerta verde o roja y si no queremos su puerta entonces por ejemplo ¿cómo podemos evaluar si esto resulta o no? porque puede ser que tengamos la mejor de las aspiraciones y finalmente un caos la gente la gente no el 2016 en Cerro Navia en las elecciones municipales votó 36.545 personas sin pandemia este año 2021 en la elección municipal con pandemia votaron 45.044 personas existe una crisis de representación en todo el mundo y hay una pregunta ¿por qué en los sectores populares vota menos gente? ¿por qué Vitacura las condes y los barnesquías donde más vota gente? ¿y los sectores populares donde menos vota gente? y una de las explicaciones es porque en el sector oriente les sirve ir a votar porque el resultado del acto electoral es la defensa de sus intereses por eso es que un vecino en Vitacura vale 10 veces más que un vecino en Cerro Navio para el país para el Estado entonces en la medida que eso se va modificando y que tiene utilidad práctica la gente va participando cada vez más entonces efectivamente este es un desafío gigante para ir cerrando este espacio de conversación porque estamos dentro de los tiempos si hubiese venido Daniel hubiese mucho menos pregúntame fue una ventana de oportunidad ¿qué esperamos de la constituyente? Erika una pequeña pregunta bueno así algo que es una pero grullada terminar con la constitución del 80 ¿qué esperamos de la constituyente? casi te dejaría la pregunta a ti Pablo antes antes de referirme a la pregunta yo comparto plenamente lo que decía justamente esto si somos reproductores de discurso o somos creadores productores de discurso yo creo que lamentablemente los países del sur estamos asignados a ser países esencialmente extractivistas a exportaciones primarias que al final terminamos reproduciendo la producción intelectual de los países del norte que son los que generan se llevan toda la riqueza en los años 60 se habla de intercambio desigual del norte nos traían un tractor y de los países del sur exportamos toneladas de mineral lamentablemente ese discurso ya casi desapareció hoy día nos mandan unos chips y nosotros ya son muchas más toneladas de cobre en materia prima o agricultura que exportamos mientras no seamos capaces de ser productores e intelectuales difícilmente vamos a salir de esa situación de dependencia de esa situación de colonialismo a todo nivel cultural entre otros que vivimos como sociedades y ahí a mí me gusta mucho repetir repetir mentalmente y repetir cuando me encuentro en un espacio como este unas palabras del intelectual italiano Antonio Cramci que la escribió cuando estaba preso en la cárcel que decía que somos todos intelectuales todos tenemos una cabeza capaz de generar una propia visión del mundo pero acá llegamos al mundo y en general terminamos reproduciendo lo que nuestro medio nos pone y no terminamos desarrollando nuestra cabeza para generar nuestra propia concepción del mundo si queremos ser ciudadanos realmente libres si queremos construir una sociedad realmente democrática tenemos que potenciar esa capacidad de todos a que efectivamente podamos tener nuestra propia concepción del mundo y ser sujetos de nuestra historia y yo creo que eso es posible eso es posible con apuestas como las que se hacen acá con apuestas que seamos la lectura es una condición necesaria el desarrollo de la pensamiento el desarrollo de la capacidad crítica es una condición necesaria para potenciar eso y apuesta a fuerte robusta en el nivel cultural en sectores populares y que eso no solamente esté en los sectores altos que como ya se decía recién votan porque saben que ahí están sus intereses pero acá con los medios de comunicación cuando desvalorizan la política o la participación social más o menos diciendo todo lo mismo son todos unos vendidos al final lo que hacen es que la gente se aleje de la participación social se aleje de una posible comunidad y terminen solamente teniendo una el voto de pequeños sectores termine dominando casi en el país yo creo que es súper importante esa capacidad que podamos desarrollarnos nosotros mismos y ahí termino con la pregunta de la constitución una constitución es escribir un libro y lo bonito de una constitución como la que estamos viviendo ahora que es un proceso aunque no le dieron ese nombre pero que es un proceso constituyente digamos participativo es que es un libro escrito a muchas manos primero los 155 constituyentes pero a través de ellos muchas más manos de sus asesores de las comunidades de las cuales son parte y ese proceso hay que fortalecerlo hay una brutal campaña en los medios de comunicación en las radios en la prensa desprestigiando lo que es el trabajo de los constituyentes y un trabajo complejo porque felizmente hay una grande diversidad en la constituyente no son solamente gente como los ministros de los gobiernos de Piñeras gente salida la católica y de de grande y vinculado a grandes empresas o las principales universidades del país hay gente que viene de diferentes partes diferentes experiencias vitales que algunos no tenían ninguna relación con el tema legal en su vida y evidentemente un desafío como un convencional que viene de los pueblos indígenas que ha trabajado en su tierra de repente hay que escribir una constitución y evidentemente necesita apoyo legal apoyo de especialista en el tema y evidentemente se necesita presupuesto para que gente que viene no solamente de Santiago que pueda vivir en regiones se pueda venir acá a Santiago y se escuche voz desde otras partes y no sea solamente gente de Santiago que sean los asesores y la gente que está al final escribiendo la construcción entonces por ejemplo ese prestigio se necesita están pidiendo plata evidentemente los de derecha tienen oficinas de asesores de atrás es como cuando dicen no más o menos no ganar no se necesita plata para hacer política ¿quiénes son capaces de no necesitar tener un sueldo para dedicarse a dedicación exclusiva? por ejemplo escribir la constitución es gente que tiene recursos por detrás y para democratizar la participación política se necesita evidentemente recursos dignos para que la gente pueda dedicarse a ello y para que pueda tener gente que apoye en ese proceso es un proceso necesario y que lamentablemente se usa mucho para desprestigiar yo creo que es importante es esperanzador en este proceso que hay una voluntad de búsqueda de participación que en el proceso se construya este libro a muchas manos no solamente con los 155 sino que logren escucharse las voces de los movimientos sociales de los sindicatos de las asociaciones de más diversos tipos y que logren al final y creo que va muy buen camino en ese sentido manifestarse la diversidad que tenemos como país las constituciones que se han construido hasta ahora han sido constituciones hechas por unos pocos y que miran desde la perspectiva de esos pocos y los constituyentes que tenemos hoy día dan cuenta de esa diversidad a nivel paridad por ejemplo a nivel pueblos indígenas dan cuenta de esa diversidad y yo creo que vamos a lograr se está avanzando en la construcción de una carta magna que parta como dije ya anteriormente de los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales y que pueda hacer un hacer un primer paso podríamos decir o un segundo paso porque esto ya viene hace tiempo digamos es un proceso que no termina mismo con la aprobación de la constitución de que vaya cambiando el eje vaya cambiando el eje como que octubre el 18 de octubre marca un hito digamos y así como un corrimiento de cerco de lo que estábamos viviendo hasta entonces con una naturalización de ciertas lógicas y transformar esa naturalización porque vayamos naturalizando la importancia que nos relacionemos con los otros con el mundo que vivimos de una manera absolutamente diferente y en ese sentido yo tengo bastante esperanza que eso vaya por buen camino Erick palabra del cierre nosotros hemos tenido grandes discusiones en Londres 38 en el sentido de la conversación respecto de la nueva constitución y qué es lo que queremos como espacio de memoria y derechos humanos fuimos recibidos hace poco porque se había digamos traspapelado por ahí nuestra solicitud en la comisión de derechos humanos pero para hacerlo simple porque ya Pablo se extendió en lo tal vez más profundo de lo que es ese proceso constituyente tal vez señalar que para nosotros lo que es relevante es una constitución voy a decir cosas que a lo mejor parecen digamos ya repetidas pero me parece relevante una constitución plurinacional que dé cuenta de la diversidad de pueblos que somos antipatriarcal es algo muy muy importante anticapitalista incluso en Londres hay personas que señalan que tiene que ser antiimperialista feminista y con un enfoque de derechos de derechos humanos en derechos humanos interdependientes derechos humanos irrenunciables y un enfoque de derechos a tener derecho creo que eso es muy relevante y si y si logramos algo así eso vaya que nos da esperanza creemos que este como Pablo describió es un proceso de de 155 constituyentes son 154 de personas muy muy diversas que están enfrentándose ahí con todos sus saberes sus experiencias porque no solo se requiere como también lo decía Pablo de de personas que sean digamos expertos en tales o cuales temas que asesores debieran tener pero también hay experiencia hay prácticas hay sabiduría que debe estar contenida en la constitución y para ello han recibido a diversas organizaciones y personas no solo organizaciones de la sociedad civil a la redundancia organizada sino que también personas del mundo de la academia del mundo popular y en ese sentido una constitución que dé cuenta de todo ello y que finalmente tengamos la posibilidad de caminar en justicia eso eso esperamos como el mundo es 38 hoy le damos un gran aplauso a Erika y a Pablo por su gentileza de habernos acompañado el día de hoy quedaron algunas preguntas por el fin fue uno escribir que me parece que una reflexión más que una pregunta dice la convención constitucional puede realmente representar las demandas de cambio radical surgidas durante la revuelta hay esperanza todavía en muchos ciudadanos esa esperanza tiene que expresarse también en la defensa de este espacio que está bajo fuego permanente porque hay muchos que les gustaría que ese trabajo fracasara y que nada cambiase por tanto registramos el aplauso a tanto Erika como a Pablo y tenemos un presente desde Cerro Letras tal vez yo quisiera agregar disculpen solo quisiera agregar que el proceso no se termina con la constitución nueva en ese sentido creemos que la movilización por reivindicaciones justas va a continuar todavía un buen tiempo eso nada más ahora sí de nuevo muy fuerte el aplauso Erika este es para ti muchas gracias y también Pablo muchas gracias le damos un fuerte aplauso entonces gracias y con este acto acabamos por terminar esta sesión agradeciéndole especialmente a Lenia Pizarro nuestra jefa de Cerro Letras y también a Laura Pizarro nuestra jefa de Cultura y a cada uno de los vecinos y vecinas por acompañarnos nos vemos en una próxima en una próxima tía y a José Fer Ferrada también que queda hasta el final muchas gracias muchas gracias no muchas gracias gracias